En el vivero forestal se siembra y la producción, parte de la producción la adquirimos para colocarla en diferentes fincas de la zona, para implementar en los chiquillos la responsabilidad y la importancia que tiene la siembra de árboles en nuestra comunidad. La gestión del ICE en el manejo integrado de Cuencas abarca un valioso trabajo con estudiantes y organizaciones comunales. El ICE es la entidad que nos ayuda a nosotros para el cultivo de la huerta, aportándonos el vivero en sí, las semillas y todo lo que se produce ahí. Se utiliza para el uso del comedor, para nuestros propios alimentos. Otro ejemplo es el proyecto que el ICE apoya en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. La capacitación agropecuaria y de agricultura conservacionista está dirigida a productores y amas de caza de Nueva Sinchona, en Cari Blanco. Esta tecnología tiene la ventaja de que protege el suelo, eficientiza el uso de los insumos que haya necesario usar, no impacta al ambiente de manera directa. Ha sido muy buena la experiencia porque lo hemos organizado entre varias mujeres. Bueno, el ICE que los ha apoyado mucho y estamos con lo que es orgánico, que queremos todo que sea más que todo en lo orgánico y vendiendo los productos así a las comunidades y poder, digamos, superarlos. Nosotros tratamos de generar una autogestión dentro de los grupos organizados que permiten a estos grupos desarrollar proyectos por sí solos que generan beneficios importantes para la economía a pequeña escala o del hogar.